de los sectores monopólicos en el país, es lo que estamos demandando, medidas urgentes. Sentimos la cola y sentimos los precios especulativos. Realmente es criminal lo que están haciendo los capitalistas contra los venezolanos. Y eso no tiene nada que ver con errores en la política económica del gobierno, Oscar. Y eso es lo que le pedimos al gobierno. Le pedimos al gobierno, le pedimos a la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a actuar frente a la conducta criminal del capital contra el pueblo. Y no hay errores en la política económica del gobierno. Cuando tú evalúas la situación económica de hoy, efectivamente hay una política de agresión permanente del imperialismo norteamericano, de las transnacionales, de las corporaciones. Obviamente el impacto de esa política internacional y de la derecha interna sería menor si el desarrollo de las fuerzas productivas venezolanas estuviera en un nivel superior, si el desarrollo a nivel agrícola y pecuario fuera superior, como en su momento lo planteó Chávez, y se aprobaron recursos para los Zarao, para los Zaraíto, para los fundos Zamorano, para los núcleos de desarrollo endógeno. Y obviamente aquí hay cuadros a los cuales, si le hiciéramos un análisis crítico y autocrítico, tendrían que responder con qué pasó con esos recursos, con qué pasó con esos proyectos que el presidente Chávez impulsó y ellos, que tenían la responsabilidad de adelantarnos, no lo cumplieron. ¿Qué opinan de esos exfuncionarios de PDVSA, ministros, viceministros, que fueron detenidos y de la electricidad de Caracas, de la electricidad de Corpolec, perdón, que fueron detenidos en España por una investigación por presunta corrupción? Hoy nos decía una camarada que ella fue a pagar la electricidad en la electricidad de Caracas y querían cortar la luz y le dijimos, la iban a cortar precisamente porque si fuiste a la electricidad de Caracas, Ahí no había el Corpolec. Y lo que hiciste el Corpolec, obviamente pagaste, ¿dónde no debías? Por supuesto, ahí se nos cayó las euros. ¿Pero qué opinas de ese caso? Bueno, nosotros consideramos que las y los corruptos deben ser golpeados, estén donde estén. No debe haber ningún tipo de impunidad frente a la corrupción, sea de oposición, sea de gente que se dice el proceso, que se da golpes de pecho. Los corruptos, las corruptas, son enemigos de cualquier proceso de transformación revolucionaria. Y estén donde estén, deben ser sancionados. Esa es la posición del Partido Comunista de Venezuela. Alex Vera, amigo, por favor pregúntale sobre el Ministerio del Trabajo, que no atiende a la solicitud del Pueblo Humilde, el denuncia que fue despedido y detenido, ¿no? Porque no quiso firmar la renuncia. Bueno, nosotros, es bueno señalarlo por este medio, Vladimir, una de las cuestiones que le planteamos a la representación que designó el PSU para discutir con nosotros en el tema de las gobernaciones, es que habían algunos candidatos que nosotros podíamos apoyar siempre y cuando se tomaran medidas para resolver problemas laborales que han golpeado a trabajadores de abastos bicentenarios, a trabajadores de los centrales azucareros, a trabajadores de distintos sectores, de áreas vinculadas al Estado venezolano. Hubo un compromiso previo que por cierto no se ha cumplido. Acordó el buro político y ayer avaló al Comité Central a hacer pública una carta al Presidente de la República planteándole estos problemas. Y eso tiene que ver con lo que dice el amigo, con la actuación de distintas instancias del Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo, como se llama ahora lo que conocimos históricamente como Ministerio del Trabajo, donde aspectos como la burocracia, como la postura al servicio de los patronos, y como la corrupción efectivamente están afectando el derecho de los trabajadores a que sus reivindicaciones sean respetadas. Ayer el Comité Central, y es bueno decirlo, aprobó proponerle a distintas organizaciones populares, sindicales, revolucionarias la realización de una jornada nacional de movilización contra los hambriadores del pueblo y en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a empezar, estamos promoviendo esa jornada, la vamos a presentar al Frente Popular antiimperialista y antifascista, la estamos discutiendo con distintas organizaciones sindicales porque efectivamente es necesario enfrentar a los capitalistas que desarrollan una línea de especulación contra el pueblo, bueno, si no lo hacen, ¿quién debe hacerlo? Desde las instituciones del Estado debe hacerlo el propio pueblo movilizado y también enfrentar a los patronos privados y públicos que violan los derechos de los trabajadores. Aquí tenemos un tip para ti, Oscar. Entonces, para ustedes los comunistas en 18 años de gobierno existe una guerra económica y todo lo que vivimos como la crisis es culpa de Estados Unidos, Bolívar divisa. No, nosotros hemos dicho lo siguiente, nosotros hemos señalado que nosotros no hablamos de guerra económica, nosotros señalamos que hay el desarrollo de una agresión multifacética, porque no es solamente económica, es contra el proceso político venezolano y contra todos los procesos en América Latina que reivindican la soberanía y la independencia. ¿Pero por qué los índices económicos de Venezuela están como están y en Bolivia y en Ecuador son distintos, por ejemplo? Hay varias razones allí que implican de verdad un análisis importante y es que Venezuela se ha convertido en el centro de la acción de la derecha mundial por todas las cosas que representa Venezuela, pero lo hemos dicho también y lo acabo de señalar, hay que realizar una revisión crítica y autocrítica de la gestión económica y por eso es que en el Partido Comunista decimos que en Venezuela no hay socialismo, nosotros por si acaso, es uno de los temas polémicos. Por aquí dice Noemí Rivas, dice los comunistas mandando y el pueblo pasando hambre. No, desgraciadamente los comunistas no están mandando. Nosotros señalamos precisamente que en Venezuela no hay socialismo, que en Venezuela lo que está en crisis es el capitalismo, el capitalismo dependiente, el capitalismo deformado, que su forma de acumulación es el rentismo, eso es lo que está en crisis en Venezuela. En Venezuela se logró avanzar con el presidente Hugo Rafael Chávez Fría y el presidente Nicolás Maduro mantiene un esfuerzo importante en esa dirección, es en la redistribución del ingreso petrolero, pero no se transformó. ¿Ustedes tienen para Venezuela el modelo chino? No, no se transformó en Venezuela, no se transformó la base económica, la base económica sigue siendo capitalista, lo que está en crisis en Venezuela es el capitalismo, aquí lo que tenemos que construir de verdad es el socialismo, Vladimir. Entonces es un gobierno capitalista, si no es un gobierno comunista es un gobierno capitalista. El socialismo bajo la concepción científica del materialismo dialéctico, del socialismo científico, es lo que hay que aplicar. Pero te pregunto, si no es un gobierno comunista es un gobierno capitalista. No, esto es un gobierno, desde nuestra perspectiva, que se ha planteado la liberación nacional como un proceso fundamental para lograr sacar a Venezuela de la dependencia, del atraso. Esa política de liberación nacional se ha conseguido, bueno, con la resistencia de quienes han dominado el continente y cualquier desarrollo soberano de nuestros países significa la pérdida de influencia de ellos y el control de nuestros recursos naturales. Eso es parte de lo que está en juego. Rubén Eduardo pregunta, ¿cuándo es que van a salir esas leyes que supuestamente van a controlar esos precios o los precios? Eso es lo que nosotros estamos solicitándole también a la Asamblea Nacional Constituyente, que las ocho leyes que el presidente Nicolás Maduro les presentó para tratar el tema de la economía, bueno, aceleren su aprobación. Hablando de acelerar, Pepe Sánchez dice, perdimos la cuenta de cuántos motores fracasados tiene el gobierno, bueno, 18 años tomando medidas chimba. ¿Qué te puedo decir? Efectivamente, Lo que tú quieras decir. Te puedo ratificar lo que estamos diciendo. Hay un conjunto de áreas, entre ellas en particular. Hay un sector de la política económica que ha sido totalmente exitoso, que es todo lo que tiene que ver con la atención de los problemas sociales de nuestro pueblo. Ahora, esa atención de los problemas sociales de nuestro pueblo, que se ha sustentado en el tema del ingreso petrolero, es una política que tiene una debilidad si no logra desarrollar las fuerzas productivas. Una pregunta, hablando de eso, ¿ustedes reconocen que hay hambre en Venezuela, sí o no? Nosotros consideramos que hay una situación compleja, pero cuando tú hablas de hambre en Venezuela, tendría que determinar en qué franja de la población existe una situación de hambre. Pero el hambre, como tal, hay dificultades para la adquisición de productos. Bueno, cuando uno ve gente comiendo en la basura, por ejemplo, ¿has visto? Está bien, pero eso lo hemos visto. No, sí. ¿Sí lo has visto? Lo he visto en la basura, he visto que de nuevo proliferan los niños en la calle, todos unos aspectos superados desde el esfuerzo que hizo el presidente Chávez y que intenta sostener, y que sostiene el presidente Nicolás Maduro. Eso tiene que ver, obviamente, con todo el tema del impacto de la caída del ingreso petrolero en Venezuela. Y tiene que ver con el hecho de que al tú mantener una economía fundamentalmente dependiente del petróleo, que es lo que sigue existiendo en Venezuela, y no el desarrollo productivo interno, al impactar, al producirse la caída del ingreso petrolero, eso impacta en el resto de la economía. Ahora, eso significa que nosotros podamos levantar, como lo hace la derecha, el planteamiento de que en Venezuela hay una hambruna, hay una crisis alimentaria, hay una crisis, como diríamos, humanitaria, y que es necesario abrir las compuertas del país a la presencia de la intervención extranjera. No. Pero tú no te acuerdas que permitan, por ejemplo, que lleguen medicinas. Si hay alguien que está donando medicinas, ¿por qué no dejar que pasen a Venezuela? Está bien, pero el gobierno ha dicho que está de acuerdo. Yo no sé si tú tienes tu medicina completa, pero me cuesta conseguirla. El gobierno ha dicho que está de acuerdo, pero que está de acuerdo que se haga por los canales del gobierno, no por los canales de la derecha, no por las vías de los mecanismos que ha utilizado el imperialismo para la intervención, para intentar declarar Estado fallido por esas vías que tú conoces como especialista en la área internacional, porque tú también te has movido en esa área, que existen todos unos mecanismos internacionales que les permiten a los poderes fácticos, que sirven a los intereses del gran capital, crear las condiciones para declarar situaciones que posibiliten la intervención posterior. El esfuerzo que ha hecho la Asamblea Nacional, no la constituyente, sino la Asamblea Nacional, hoy en manos de la oposición, ha sido ayudar a crear un expediente que facilite la intervención externa. Y si le cambia el nombre, quítalo de ayuda, pero por ejemplo, porque mucha gente no entiende que haya ofertas para dar medicinas, personas que necesitan medicina, tratamiento para el cáncer, tratamiento para hipertensión, tratamiento para riñones, para etcétera. Y esas medicinas no pueden llegar. Mira, Vladimir, pero es que antes de que la Asamblea Nacional dirigida por la oposición entrara en una situación de desacato, se hizo una discusión de estos temas, incluso se propuso en un acuerdo que ellos plantearon para declarar la crisis humanitaria y la crisis general en salud en Venezuela, se propuso, cambiemos esos términos y establezcamos criterios, si de verdad, eso es lo que les interesa, establezcamos unos criterios que permitan que recursos de ese tipo lleguen al país, pero no como parte del plan de la derecha mundial, no del plan del imperialismo norteamericano para golpear la soberanía de nuestro país. Sobre esos aspectos se ha dado discusión, pero como la derecha lo que quiere es crear un expediente que pueda permitir declarar a Venezuela como un estado fallido, no le interesa construir acuerdos que faciliten de verdad la solución del problema de nuestro pueblo, sino de crear situaciones, de armar un expediente que le permita la intervención extranjera como la vienen pidiendo desde hace mucho tiempo. Oscar, se está hablando de que posiblemente las presidenciales pudieran adelantarla para marzo del año que viene, ¿ha hecho mérito del presidente Maduro para ser reelecto o ustedes creen que debe haber un relevo? Nosotros consideramos que ese es un tema que debe debatirse. Sí, creemos que es un tema que debe debatirse. Pero se inclinan, no se inclinan. No, consideramos que es un tema que debe debatirse. Ok, bueno, muchas gracias Oscar Figuera, gracias por habernos acompañado, secretario general del Partido Comunista de Venezuela. Mañana tendríamos a Julio Borges, secretario, bueno, coordinador general de Primera Justicia. Ya será entonces mañana cuando estaremos nuevamente en Blaymire la Una y ahora quédense con el nombre de la brújula internacional, Julio César Pineda. Seguro La Vitalicia, vital para ti. Bango Plaza, tu cuentas. Genpar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. Recorra nuevos caminos con Dolar Rentacar. Tuprostata.com, precisión en el diagnóstico y excelencia en el tratamiento de las enfermedades de la próstata. ¿Qué grama? No.